hola palabreros qué gusto verlos nuevamente como siempre te traemos los mejores cuentos aquí en este canal habrá palabra para que los puedas disfrutar en esta ocasión vamos a narrar un cuento llamado mi mamá es mágica quieren saber de qué se trata cierto acompáñanos mi mamá es mágica mi mamá no tiene un sombrero puntiagudo o una varita ella no necesita ese tipo de cosas mi mamá es mágica de todas formas algunas veces tengo pesadillas pero mi mamá aleja a los monstruos eso es magia si le digo un secreto al oído ella sabe lo que voy a decir antes de que termine eso es magia cuando me lastimo mi mamá besa mi herida y tata ahora todo está bien eso es magia nadar con mi mamá es lo que más me gusta juntas nadamos tan rápido como un delfín el vestido favorito de mi mamá es azul con nubes blancas cuando se lo pone el cielo nunca está gris cuando mi mamá planta una semilla las flores siempre crecen algunas veces llegan a ser más altas que yo eso es magia cuando mi mamá canta las mariposas vienen a escucharla eso es magia pero algunas veces yo también soy mágica cuando canto y bailo mi mamá siempre se ríe me encanta cuando mi mamá prepara pasteles para mi cumpleaños hizo el pastel más grande de todos era tan grande como un cohete cuando mi mamá me cuenta historias mi cama se convierte en una nave y juntas vamos en una aventura eso es magia pero cuando mi mamá me dice que me quiere es el momento más mágico de todos para finalizar quiero comentarles que hoy estoy luciendo una hermosa camiseta diseñada por maria jinet calderón que junto a su mamá nos han enviado desde colombia muchas gracias a ellas por su bello diseño oye te ha gustado este cuento dale aquí en la manito de me gusta también puedes compartirlo con tus amigos para que ellos lo puedan disfrutar si es la primera vez que estás por este canal suscríbete para que no te pierdas ningún otro cuento de habrá palabra hasta la próxima palabreros no te pierdas ningún otro cuento de habrá palabra hasta la próxima palabreros no te pierdas ningún otro cuento de habrá palabra hasta la próxima palabreros Gracias.